Yo soy Máximo Candela y soy Senior Software Engineer y hoy voy a hablarles sobre esta investigación sobre el impacto del COVID sobre la latencia de Internet. Esta investigación fue hecha en colaboración con la Universidad de Pisa y en particular quisiera agradecerle a mis coautores Valiero Luponi y Alessio Vecchio. Algunos antecedentes. Presenté esto inicialmente en la reunión de RIPE y la primera liberación fue hecha el 13 de mayo. Está disponible Plutik públicamente y esta presentación es un pantallazo general de esto, pero pueden descargar el PDF que tiene más detalles y también pueden descargarlo, como les dije. La idea en ese momento, había varios operadores que informaban datos acerca del aumento de tráfico y los proveedores de nube y los IXP. Y quiero explicarles cuál fue el primer análisis a gran escala del impacto de la pandemia sobre la latencia. Así que lo que quisimos hacer era comparar el antes y el después. Cuando digo una semana antes, me refiero a una semana en la cual el coronavirus aún no era un problema. La gente no tenía miedo. Y cuando me refiero a la semana después, era la semana donde el país ya había entrado en aislamiento. Y quiero hacer esto desde la perspectiva mundial. No quiero basar esto en el tráfico porque creemos que si ustedes proporcionan información acerca del tráfico, pero no proporcionan información acerca de la capacidad, realmente no tienen una percepción de cómo esto afectó a la red. Así que vamos a ver la latencia y lo hacemos a una gran escala. Particularmente queremos ver cuál fue la hora del día más afectada, el tipo del objetivo y la versión de protocolo de Internet, la pérdida de paquetes, los cambios de PAS y la latencia basada en HTTP. Y lo hicimos esto para la Unión Europea con foco en Italia y también debido a que aquí tuvimos la experiencia nacional inicial con el virus. Y aparte de eso, hay una sección dedicada particularmente a la Argentina. El conjunto de datos que usamos. Utilizamos, por supuesto, RIPE Atlas. RIPE Atlas es una plataforma para realizar mediciones de RIPE NSC. Es increíble, es la más grande que hay. Tiene 11.000 dispositivos distribuidos en todas partes del mundo y estos dispositivos se hacen PIN y hacen otro tipo de mediciones. Y todas las mediciones que tomamos fueron entre el 11 de febrero y el 26 de marzo. Y la razón por la cual hicimos esto es que el 11 de febrero aún no estaba ocurriendo nada, no había cierre de nada. El 26 de marzo la mayoría de los países europeos ya habían entrado a la etapa de aislamiento. Solo utilizamos mediciones periódicas de latencia. Se envían por lo menos tres paquetes por cada PIN. Tiene que ser el PIN periódicamente y proporcionar datos por lo menos 40 de 45 días seleccionados. Y la fuente y el objetivo son Europa. El tamaño era de mediciones de anchoring que fueron 12.000 millones de muestras y la medición definada por los usuarios que fue más de 1.000 millones. Y lo que vemos aquí entonces es lo que pudimos ver en el caso de Italia, particularmente del lado izquierdo. Vemos la gráfica de las mediciones de anchoring y del lado derecho de las definadas por usuarios. Se ven tres líneas. Se ven el aumento en el roundstrip time, el RTT. O sea, no es para un operador específico, sino que también queríamos evaluar este aumento en la latencia por encima de la media. Y para cada uno estimamos el mínimo tiempo y luego solo consideramos el exceso de tiempo comparado con el primero. Básicamente lo que se puede observar aquí es el área gris. Estas dos secciones grises son la semana previa y la semana después. O sea, en esta primera semana es la semana en la cual no estaba pasando nada todavía. Era todo bastante normal. Y esta es la semana en la cual el país ya entró en aislamiento. Y particularmente quiero ver estas líneas punteadas. Estos son algunos aislamientos parciales y después fue el aislamiento total. Acá se observa el aumento en la variabilidad. Esencialmente el tiempo de ida y vuelta. El RTT tiene máximos valores más próximos al cierre total del país. Y también se ve estas marcas que son más y más visibles. Estas que son refinadas por usuarios. Y estas son tal vez los momentos del día. O sea, asumimos que mucha gente estaba estudiando o trabajando desde la casa. Es posible que también haya un incremento en el uso. Pero en realidad estábamos equivocados. Porque cuando estudiamos la hora del día en la cual hubo mayor aumento. Por ejemplo, acá se puede ver en el eje de las X la hora del día en un PC. Y esto es un ratio antes y después de esa hora. O sea, si esta línea aumenta por encima de 1 significa que luego o durante el cierre la latencia fue mayor. Si es inferior a 1 significa que durante el aislamiento fue más rápido que antes. Ahora, por supuesto, todo está por encima de 1. Prácticamente todo está por encima de 1. Pero resulta sorprendente que entre las 20 y las 21 horas UTC es cuando se duplica prácticamente el valor. No hay gente que está estudiando o trabajando desde la casa. Además, bien se trata de actividad de entretenimiento. La gente no podía salir a esa hora del día. Entonces se ingresaban en línea para usar internet. Y otra cosa que se observa es que próximo a las 4, 5 o 6 de la mañana los valores están por debajo de 1. Durante el aislamiento a esa hora es un poco más rápido que antes la velocidad. Y aquí se ve un poquito más en esta medición que se hizo en Italia comparado con el resto de Europa. O sea, entre las 3 y las 6 de la mañana está por debajo de 1. Y tenemos varias gráficas donde esto se ve claramente. Y lo que explica esto es que muchos operadores a esa hora estaban informando que mejoraban la infraestructura. Algunos eran mejoras importantes. Y tenían informes donde esto se explicaba. Asimismo, los proveedores de contenido empezaban a disminuir la calidad de su streaming. Así que en la hora en la cual en Italia la gente no estaba conectada a internet, a esa hora internet era un poco más rápido. Si vemos a YouTube solamente, y tratamos de hacer esto con todas las plataformas, SDNs, pero lo que hicimos fue lo que ya se estaban midiendo en el Rive Atlas y muchas estaban medidas en YouTube. Y podemos observar el mismo patrón. Y particularmente si solo tomamos las muestras entre las 5 y las 6 de la mañana y las 8 y las 9 de la noche, podemos observar que cuando se llega al cierre total, al aislamiento total, particularmente entre las 8 y las 9 de la noche, el aislamiento total tiene un aumento solo en la latencia. Y entre las 5 y las 6 de la mañana no hay tanto impacto. Así que, de todas formas, estos igual son más o menos millones de muestras. Con relación a IPv4 e IPv6, solo hicimos muestras con dual stack, o sea, las ondas en la misma posición, y pudimos observar que en el caso de IPv4, más o menos se mantiene el mismo patrón. En el caso de IPv6, observamos algo un poco extraño. Hubo una variabilidad, hubo un aumento en la variabilidad, que también calculamos, pero también observamos que una parte va un poco por debajo del mínimo valor. En algunos días, por ejemplo, del aislamiento, entonces empezó a ir por debajo de estos valores. Y dedicamos bastante tiempo analizando esta situación, esta información. Siempre en el mismo endpoint estuvimos midiendo la latencia y bajaba en millones de muestras y particularmente en algunos de los operadores más importantes. Y vimos que había partes que antes estaban por fuera en IPv6. Y en esos días analizamos el PJP y ahí cambió la política de ruteo y entonces ahí fue algo que ocurrió. No sabemos exactamente qué. Y otra cosa que observamos es que la razón por la cual aumentó el IPv6 y si realmente lo medimos, en realidad no era tanto. Y esto es porque en realidad nadie tenía IPv6. Así que la red de IPv6 nos fue tan afectada por el aislamiento. Analizamos los cambios en los PAF y tratamos de ver si había una diferencia con relación a los cambios por día. Tratamos de verificar si había una mayor inestabilidad, pero no notamos nada en particular. Siempre estaban por debajo de 20% si hubo hubo un aumento marginal. Esto compara Suecia con el resto de Europa. Seleccioné Suecia porque Suecia fue uno de los países que no tuvo un aislamiento obligatorio. Se le sugirió que se quedaran en la casa. Mucha gente, muchos amigos me dijeron que se quedaron en sus casas. Y observamos el mismo patrón que ocurrió en otros países. O sea, un aumento de la latencia. En estas últimas gráficas se trata de Europa y son todos los países reunidos. También se observa aquí que no existen ningunos picos en particulares. Y esto es porque los países tuvieron un cierre total en diferentes momentos. de manera que no hay un momento específico donde se notó un aumento. Ahora bien, bueno, de todas formas, estos son algunos de los aumentos en la latencia, pero no hubo ninguna disrupción en particular y se pudieron manejar bien las cosas con la red. Ahora bien, los resultados para Argentina, brevemente, esto no es parte, no era parte del informe inicial, es solo un prototipo para esta presentación. Pueden observar aquí que hay como 6.000 muestras de latencia tomadas cada media hora y hubo como un ligero desplazamiento porque los rangos horarios son un poco diferentes en Argentina si se comparan con los de Europa. Aquí comienzan las mediciones el 26 de febrero y se nota un aumento por encima de las mediciones de latencia. Estos son varios eventos de cierres parciales, luego aquí observamos un aumento que incluye también aumentos en los mínimos en ese periodo de tiempo. Así que esto sería el final de mi presentación. Si tienen alguna pregunta estoy a las órdenes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias, Máximo. Gracias por tu presentación. No tenemos preguntas por ahora. Quisiéramos felicitarte por la presentación. ¿Quieres hacer algún comentario final sobre tu presentación? Bueno, sí, acá menciona que te felicita por tu presentación. eso es todo y estas mediciones que hice le pedí para esta ayuda a Guillermo Chichelio para que me indicara los momentos diferentes y las fechas sobre los eventos y la latencia en Argentina. Esto está relacionado está basado en Atlas y también en el destego, pero también muestra una cierta tendencia y la idea detrás de esto es si existe una relación entre la hora y algún aumento en la latencia. Pero hay muchísimos más detalles. Ahora recibimos dos preguntas, dos son de Claire Craig, vienen juntas y dice ¿has usado las sondas de RIPE para el estudio? ¿O fueron diferentes? Sí, sí, o fueron instrumentos diferentes. La pregunta es si eran las sondas de RIPE o si eran diferentes. No, no, utilizamos RIPE Atlas. Utilizamos RIPE Atlas con todas las sondas, tomamos todo lo que estaba disponible, simplemente filtramos por la estabilidad de la fuente y del objetivo. Tomamos todas las mediciones de ese periodo y solamente utilizamos lo que el productor, los resultados por lo menos de 40 a 45 días, o sea que están funcionando, instalados y funcionando por lo menos 45 días todas las mediciones de Atlas. Muy bien, ahora recibimos preguntas en español. el lenguaje aquí y creo que puede escuchar la traducción. Anonymous, atendí. ¿Sería bueno mejorar la cobertura de Atlas en la región para hacer mejores estudios? Voy a añadir la otra también. ¿Hay forma de acceder a más información sobre Argentina en los meses subsecuentes? Entonces, son las dos preguntas en español. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Ripe Atlas en este momento es una fuente increíble de información para todo tipo de eventos. también en este caso fue sumamente útil para geolocalización, para investigación, para resolución de problemas. Definitivamente Ripe Atlas yo creo que es lo mejor para la región. Ahora, en cuanto a tu pregunta, si van a venir más datos de Argentina. Bueno, estamos trabajando con Guillermo Chichileo o Guillermo para hacer un pequeño informe sobre eso, tal vez en el blog de la CNIC, pero todavía no lo sabemos. También depende de lo que encontremos. Para hacer este análisis, de hecho, se necesita mucho tiempo. Simplemente por bajar y computarizar ya para eso necesitan días algunas veces. Entonces, vamos a ver lo que podemos hacer. Tenemos una última pregunta de Claire Craig, dice, el marco de tiempo también parece ser temprano en la pandemia. Hubo, se hizo algún estudio más adelante, más tarde, y se utilizó el mismo marco de tiempo para Argentina. No, el marco de tiempo aquí es diferente que el de Europa, como yo decía, y es diferente a propósito, porque aquí, se dio más tarde, acá ven los primeros eventos oficiales de la cuarentena parcial, por lo menos según Guillermo. pero aquí lo tomamos un poquito antes para ver el antes y el después, o sea que son diferentes marcos de tiempo comparado con Europa, porque en Europa comenzaron antes, el 11 es el marco de tiempo que empezamos, pero terminó el 26 de marzo, mientras que aquí, si hubieran terminado el 26 de marzo, hubiéramos cortado la parte grande esta, de este aumento del ATE. gracias Gracias.